...Frey vivió su última parada militar. A pesar de ello, el desfile se desarrolló en forma relativamente normal. Última parada militar para el presidente Frey Ristagli, última parada del siglo y primera parada sin Pinochet. Demasiados símbolos encontrados. Se esperaba y se especulaba de todo. No por nada se tomaron fuertes medidas de seguridad. La llegada de los personeros al Parque O'Higgins fueron recepcionadas con diferencias muy marcadas. ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! Las graderías en su mayoría estaban acaparadas por los pinochetistas, quienes no se cansaron de gritar en favor del senador Vitalicio durante las más de dos horas que duró el tradicional desfile, el que a pesar de todo, se desarrolló en forma relativamente normal. Pero las señales igual se dieron, el paso de los boinas negras del ejército cantando a todo pulmón el himno de los viejos estandartes no dejó de llamar la atención. Como tampoco dejó de llamar la atención que el batallón de infantería mecanizado fuera encabezado por el carro Mowak Piraña con el nombre de Augusto Pinochet Ugarte, el que fue aplaudido enfervorizadamente por los partidarios del ex gobernante militar. Caras de preocupación en las tribunas, conversaciones que muchos habrían querido escuchar, una muy poca decorosa despedida del presidente Frey. Y reacciones bastante prudentes entre los personeros de gobierno que contrastaban, por ejemplo, con la declaración del director ejecutivo de la Fundación Pinochet. La lealtad es recíproca, la lealtad es recíproca y en esa lealtad el ejército la ha puesto permanentemente y el comandante en jefe también la puso. Ahora el gobierno, estamos esperando, el gobierno que la ponga. Yo no creo que esto empañe, hay clientes que obviamente no quieren al presidente Frey, tiene mucha nostalgia de Pinochet y así la representa. Yo creo que obviamente en situaciones como esta lo que uno espera es respeto y es tolerancia. Y por lo tanto si hay personas que no la entienden yo creo que el problema más de ellos es que del resto. Canciller, ¿qué le parecieron estas manifestaciones? Yo me tengo que ir al aeropuerto, no vi ninguna manifestación. Oiga, cuidado con mi entero. Una respuesta bastante rara de nuestro canciller, porque durante el desfile y enfrente del podio oficial fue desplegado el lienzo, un incidente inédito en una parada militar. A pesar del dispositivo de seguridad montado en torno a la última parada, nos faltaron las protestas en las mismas tribunas. A las pifias que recibieron al primer mandatario se sumaron pancartas y un gran lienzo que desplegaron en reiteradas ocasiones un grupo de pinochetistas. Eufóricas gritaban insultando al gobierno, pidiendo el regreso de Pinochet e incluso consignas a favor del recién detenido general Gordon. Vine a estar presente aquí en la parada, porque estamos muy chistes porque mi general Pinochet no está en Chile. Pero aunque el 90% de los asistentes en las tribunas eran simpatizantes de los militares, hubo quienes rechazaron estas manifestaciones. Me parece una falta de respeto a que están invitados a la parada, una falta de respeto a la institución, que la dejen de molestar, que dejen de ser tranquilos. Han tenido todo el tiempo para hacer manifestaciones, ¿para qué la hacen ahora? Porque así, ¿cuándo vamos a llegar a ser amigos brasileños? Pero las protestas no terminaron aquí. Cuando habían pasado dos horas de parada, los pinochetistas fueron sorprendidos por este individuo, que quiso terminar con su manifestación. El incidente casi termina en golpes, pero el individuo huyó sin lograr ser identificado. Algunos rostros ya conocidos por su permanente asistencia a actos en favor del general Pinochet, con entrada a la tribuna preferencial muy cerca de la zona de autoridades, anunciaban que en esta parada militar habría salidas de protocolo. Los insultos que se concentraron en la persona del presidente Frey no fueron seguidos por la gran masa de asistentes. Desde la tribuna se apreció al otro lado de la elipse un denso humo. Se trataba de otro grupo de pinochetistas que quemó un muñeco que representaba al juez español Baltasar Garzón. ¡Me cuerva, soldados, pinochetas en su estado! Que se envíen un hombrecito, la N es a otra parte, no echen a perder la parada. Es una falta de respeto, porque uno viene a observar acá, son poco patriotas. Yo creo que la gente podría guardarse un poquito las palabras feas, no es necesario. Los gritos de los pinochetistas se intensificaron cuando desfiló el ejército, y en particular cuando pasó el carro Mowak con el nombre Augusto Pinochet. Al terminar la parada militar y con el presidente Frey retirándose, los insultos subieron de tono, aunque algunas de sus autoras preferían el anonimato. Solo la entrada de los invitados de honor hacía prever lo que vendría más tarde. El comandante en jefe del ejército y su señora fueron los más aplaudidos. En cambio, con la primera dama empezó a notarse el ambiente hostil hacia el gobierno. Bastó que el locutor oficial nombrara la entrada del presidente de la república, para que como una expresión comenzaran los gritos de los partidarios del general Pinochet, que literalmente se tomaron ambos sectores de la galería. La patria, lo esperamos pronto porque lo tenemos secuestrado. Lo que sea usted como jefe de familia, si usted no está en su casa, usted también va a tener pena y va a ser distinto, ¿no es verdad? En todo caso, la actitud de los pinochetistas no fue bien recibida, incluso por otros partidarios del senador Vitalicio. La parada va a seguir igual, esto es una tontería nomás. Pero no pudieron mostrar por mucho rato su descontento. Carabineros reprimió la protesta con lumazos e incluso los amenazó con un carro lanzahaguas. El resultado salta a la vista. Cerca de una decena de jóvenes fueron detenidos, tras ser conducidos a golpes hasta el bus de Carabineros.